¡Muy buenas! Pues no pudo ser a la primera, el club polideportivo cacereño no pudo ascender el pasado domingo en La Coluña, partido que perdió por 0 a 2 ante el filial deportivista. Los intentaron los hombres de Adolfo, pero al final la superior calidad técnica y sobre todo yo creo que la segunda parte física del equipo rival hizo que el cacereño se volviera para casa con esa expresión que podemos decir, con la cara partida. Pero no pasa nada, las opciones siguen, que para eso hemos sido primero de grupo y teníamos ese comodín. Ahora nos quedan otras dos eliminatorias, la primera ante el Bea Saín y la siguiente pues ante un rival que también pasa a la eliminatoria como lo va a hacer el cacereño. No tengo la menor duda que al final se conseguirá el objetivo. Analizaremos esa dura derrota en La Coluña, analizaremos a nuestro próximo rival, al Bea Saín. Hoy con nosotros, Huito, Diego Lanchares y Gerard Artigas que tuvo la oportunidad que pudo hacer al cacereño equipo de segunda edición B, pero que finalmente el portero rival envió a córner. De todo eso, de mucho más, de noticias de actualidad, sobre todo de grada verde y blanca y de corazón verde y blanca. Comenzamos. Bueno, pues como ya he dicho en la previa, derrota al cacereño, 2 a 0, el primer gol en el primer minuto de la segunda parte, un gol que psicológicamente hundió un poquito a nuestro equipo, que no pudo reponerse de ese golpe, el segundo gol ya al final del partido, cuando el equipo de Adolfo Muñoz buscaba ese gol del empate que le daría el ascenso. En el lugar de la eliminatoria, bueno, el Deportivo no ha sido muy superior, pero quizás algunos fallos en momentos concretos del equipo cacereño ha hecho que no se haya podido subir y lo ha aprovechado el equipo de Deportivista, que con un talento y sobre todo yo creo que ya en la segunda parte superior, un poquito físicamente a nuestros hombres, mucha juventud y muchas ganas hicieron que ese sueño no se pudiera conseguir. Pero bueno, eso lo vamos a olvidar pronto porque ya está aquí el partido ante el Beasaín, el partido de ida, la vuelta en casa, la siguiente eliminatoria pues igual y hemos ido primero, así que tenemos ese comodín. Lo que quiero felicitar y ahí sí que ganamos y quiero quitarme el sombrero es ante la afición de Cáceres, más de 200 aficionados que se desplazaron hasta La Coruña, 8 horas en bus, los que se viajaron en coche pagando su dinero de su bolsillo de desplazamiento, noches de hoteles, de verdad que muchas veces he sido crítico con la afición, ya sabéis que no me gusta que seamos tan pocos o que sean tan pocos los aficionados, pero esta vez es para quitarse el sombrero ante todos, ante todos de verdad, que más de 200 personas a 700 kilómetros de distancia de casa, en ferias, es meritorio. Bueno, ustedes, si han subido la segunda vez, ustedes son equipo y afición de una superior categoría. Dicho esto, vamos a comenzar el programa con nosotros, Huito Bravo. Huito, ¿cómo estás? Bueno, pues ahora mismo contento y animado para el siguiente partido y bueno, ya está, nos llevamos el balapalo ante un equipo que realmente, bueno, físicamente, como dices tú, estaba mejor que nosotros, técnicamente, pues algunos jugadores pudieran estarlo, pero realmente no se mostró una superioridad tan enorme como se preveía. Pues nos venimos un poco tocados y hundidos, pero bueno, tocados, hundidos no, porque seguimos con vida extra y tenemos que aprovecharla al máximo y bueno, pues, fastidiado por lo que es el resultado, porque tuvimos un par de ocasiones, la que tuvo aquí el artista que casi entra y bueno, un detalle nos hubiese metido en el partido y un gol hubiese supuesto realmente que ellos, que hubiese cambiado la dinámica del partido. No llegó, no pasó la ocasión, ya no hay tiempo para reproche, no hay tiempo para bajar la cabeza y todo lo contrario, hay que ponerse las pilas, hay mucha baja en el equipo y ya hay que darlo todo. Bueno, nos quedan dos finales, vamos a por la primera, pasito a pasito y a por ella. Nos acompaña también, un güito estuvo en La Coruña, otro de los que estuvo, el terror de Benavente, le llaman ahora, Diego Lanchales, muy buena. ¿Qué tal? Muy bien. Pues nada, sí, la verdad es que, bueno, pues los chavales del Deportivo nos han eliminado, han sido no muy superiores, pero sí un poquito superiores, yo creo que física y técnicamente, pero bueno, el cacereño cometió errores en La Coruña, errores que tendrán que analizar, pero salimos muy fríos en la segunda parte y a pesar de todo, fíjate que tuvimos el 1-1 a cinco minutos del final, entonces lo tuvimos en la mano. Pero bueno, hablando prosaicamente, tenemos que jodernos, admitir la derrota, que es parte del deporte y a partir de ahí es el primer paso para superar al BASAIN, así que hay que saber rearmarse, reconstruirse y tirar para adelante porque, pero vamos, yo creo que el grupo este vino disgustado, vino tocado a La Coruña, como no puede ser de otra manera, pero ya verás como en unos días están preparados para la siguiente batalla porque es lo que toca, ese derecho no lo hemos ganado, siendo primeros del grupo y yo creo que el equipo va a ser capaz de eso, primero reconocer los errores que se han cometido y esa es la mejor manera de arreglarlo. Pues con nosotros hoy nos acompaña también el hombre que tuvo la oportunidad para haber llevado a la gloria al club polideportivo caceleño en el minuto 85, ese remate que paró con la yema de los dedos el portero deportivista, el único delantero que nos queda, que estamos ahora de delanteros junto con el último fichaje con Javi Navarro, pero es el que nos pudo llevar a segunda división B para mi gusto y no es porque él está aquí delante dispuso de pocos minutos, muy pocos minutos el único 9 puro que tenemos en el partido pero bueno, cada maestrillo tiene su librillo, ya no estoy aquí yo para jugar personalmente a nadie pero sí lo voy a decir, para mí yo creo que el equipo tuvo que jugar con un 9 puro 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 tanto en la ida como en la vuelta para poder conseguir el gol ya a falta de Kevin que no conseguimos en toda la eliminatoria. Dicho esto, Artigas, muy buenas Hola, ¿cómo estáis? Bueno, daros las gracias por permitirme estar otra vez con vosotros y bueno, sobre el partido de la, bueno, sobre la eliminatoria de Coruña yo creo que el equipo compitió bien en todos los aspectos y yo creo que si sigue compitiendo así, que nos vamos a llegar a algo positivo el equipo, el único aspecto que falta por Limar que a mi parecer no ha salido del todo bien es empezar la segunda parte y encajar muy rápido eso yo creo que es lo que nos hizo ir ya a remolque pero bueno, aún así en la primera parte pudimos hacer daño tuvimos las ocasiones más claras porque de hecho ellos sí, mucha pelota, mucha pelota pero ocasiones claras, claras no te generan pero bueno, luego ya sí que es verdad que la segunda parte ya pues yendo a remolque, pues el partido cambia totalmente ellos tienen mucho más la posición nosotros ya se nota el desgaste físico y lo normal ¿pudimos haber empatado el partido y pudimos ganarlo? Pues sí pero el fútbol son pequeños detalles lo bueno del fútbol que te da segundas oportunidades Además yo estuve viendo el partido y se lo decía a los conocidos que lo vieron conmigo además fue un partido previsible porque yo decía, los dos equipos no necesitan imperiosamente marcar porque el 0-0 le da la prueba, no pierde ninguno de los dos el primer tiempo va a acabar 0-0 acerté pero la segunda parte, el desgaste físico del cacereño se va a anotar va a tener más espacio un equipo que es joven y juega bien la pelota y así fue y no me equivoqué cuando me quería haber equivocado Diego, un resumen del partido antes de centrarnos en... Pero sí, pero al hilo de lo que tú has dicho pero todo vino por el gol es que ese gol, yo lo comentaba el otro día el primero que marque es un poco de perro brullo, el primero que marca tiene mejor pero es que en este caso, en esta eliminatoria el cacereño con el 0-0 no está disgusto porque sabe que los chavales del Deport el problema es que cuando el Deport marca el cacereño se tiene que abrir y el cacereño, porque el primer tiempo fue muy previsible tuvimos nuestras opciones el cacereño vivía de estar arropado y hacer daño estar arropado, ordenado atrás y hacer daño cuando el Deport marca te obliga a no estar arropado sino abrirte y ahí si te abres tienes que dejar huecos le vas a dar oportunidades al deportivo y digamos se te desarticula el planteamiento entonces tienes que arriesgar más y un poco empezó yo creo que el desgaste te pasa factura de hecho ya el 2-0 realmente marcaron el 2-0 porque el equipo estaba fundido llevaba fundido el último cuarto de hora lo pasó muy mal físicamente no es normal que a Carlos García por ejemplo se le vayan por su lado entonces ahí se notaba que el equipo pero es porque toda la segunda parte la pasó jugando a lo que no quería jugar que era abrición entonces ellos evidentemente tocaban el balón atrás tocaban, tocaban, tocaban venid para acá y es lo que no queríamos hacer pero había que hacerlo porque podemos pasarnos toda la segunda parte viendo cómo se pasa el balón entre sus líneas de centrales entonces un poco nos cambió el paso eso es un error que reconoció el propio Dalfón Rueda de Prensa que el salir tan relajados o tan dormidos o no sé o no haber entrado en la segunda parte todo lo intenso que debía ser pues eso es lo que al final condicionó el partido y la eliminatoria y dicho todo eso al final es que tuvimos a esto de conseguirlo porque es que tuvimos mano a mano entonces el fútbol muchas veces es que cuanto más quieres entender menos entiendes de fútbol al final no se puede articular una teoría ni decir una teoría ni decir ha pasado esto por esto han hecho un gol más que nosotros y la verdad es que se puso difícil la eliminatoria por esa jugada del inicio del segundo tiempo y ahí se nos y a pesar de hacer el partido de ser la segunda parte el escenario que no queríamos estuvimos a esto de conseguirlo entonces pues bueno al final el fútbol es un juego y por detalles como dice por detalles se te va un partido se te va una eliminatoria quizá también otro error fue obviamente la autoexpulsión no autoexpulsión sino bueno que se dejó llevar un poco por nervios este Nando Copete en fin yo creo que ya con 2-0 hay que pensar en la siguiente eliminatoria no hay que no hay que dejarse llevar por los nervios y yo creo que pero bueno hay que bajar ahí abajo ponerte una camiseta y estar a 180 pulsaciones y después dice si te controlas yo le comprendo pero yo creo que eso es un error que que nos va a hacer daño o sea se cometieron errores pero ya vuelvo a decir lo mismo que antes para arreglar un error lo primero que tienes que hacer es admitirlo y una vez que lo admite es el primer paso para enmendarlo Wilto ¿tú cómo lo viste? bueno pues yo vi un partido como hemos estado hablando un partido en primer tiempo pues eso con la con la intensidad que bueno muy poco es decir todo el mundo jugaba sabíamos que es decir que tanto ellos como nosotros estábamos a cero ninguno tenía prisas por marcar la segunda parte del desgaste físico del cacereño realmente sí que se notó pero la verdad es que a los gobernadores no hay nada que recriminarles porque es que lucharon hasta el final es que lo dieron todos nosotros en la grada y ellos en el campo realmente lo que decía son detalles en los que bueno pues o de entrar el gol de él o que entrar el suyo porque el primer gol para mí es un gol perdona por la palabra pero es chorra es un gol es un gol que tira desde la perpendicular y que se mete que le pasa por la mano aquí a Camacho sé que lo hemos visto lo he visto mil veces ese gol es parable pero claro hay que si parables son todos los goles porque si hay porteros porque es parable pero realmente es mala suerte yo creo es mala suerte también antes del descanso no sé quién fue quien tiró al lado es que he visto la foto la tengo en el móvil ¿quién fue? Pino creo de cabeza Pino fue de cabeza cuando el portero pasó al lado al lado jugó el portero si salió un falso fue por nada y tampoco tuvimos la opción ya está no estaría no estaría el destino el portero que no había jugado en un campo peor en su vida antes de jugar aquí resulta que metió una cantada tremendo tremenda porque salió se quedó en media salida y le puso en bandeja el cabeceo al delantero y pasó al lado supongo que España no tenía relación con el terreno de Juegos de la Coruña que estaba perfecto por cierto claro nada el portero salió allí se quedó clavado y Pino cabeceó con la mala suerte de que pasó lamiendo el palo y la verdad es que ya nos fuimos al descanso diciendo vaya oportunidad que acabamos de perder la segunda parte pues eso empieza con el gol temprano de ellos ya a tirar un poco a remolque intentar hacer cosas que no habíamos hecho en el primer tiempo con el peligro que conlleva abrir líneas y dejar espacio entonces bueno el segundo gol ya para mí es que no existe para mí ya el partido estaba muerto en ese punto después del tiro suyo que se fue que paró el portero ya para mí el partido no existe que lo de Nando perfecto hay que empatizar con el jugador yo seguramente por mi forma de ser no lo hubiese pegado vamos lo hubiese tirado al suelo y lo hubiese rematado pero que cada uno es como es yo entiendo yo soy de sangre caliente y es que yo soy jugador vamos de pequeño y me lleva muchas tarjetas y yo entiendo que cuando uno está jugando y está al 100% yo entiendo que se le vaya la pinza y no es que diga que es que lo alabe sino que que lo llevo a entender es increíble es un fallo todos sabemos que es un fallo pero lo podría haber cometido cualquiera Gerard ¿cómo viste tú el partido desde el banquillo? un poco punch ¿no? adelante quizás no hombre yo sí que lo que sí que es cierto que la primera parte hubo un trabajo inmenso del equipo yo pienso que el equipo estuvo en línea general muy bien pero claro luego en la segunda parte lo que no se puede hacer es salir los 10 minutos esos que son son cruciales no encajar pues encajes y bueno yo lo he dicho lo que he dicho básicamente antes cuando la pelota no quiere entrar no entra igualmente en la ida también tuvimos unas cuantas y no quiso entrar y eso que fue también un partido bastante riñón que nosotros tuvimos también las más claras las dos eliminatorias pienso yo el equipo desde luego sí que te digo que yo por lo que vi allí en el campo que por el campo se ven las cosas distintas salió muy metido y salió digamos en el escenario yo creo que impresionaba más a los chavales del deportivo que a los jugadores del cacereño sinceramente yo le vi muy metido digo fundamentalmente la primera parte la segunda no salió bien está dicho pero el equipo entró al partido mucho más enchufado que ellos totalmente los primeros 15 minutos yo creo que por eso digo que si llega a adelantarse en el cacereño en la resa salida errónea del portero o en cualquier otra ocasión el partido cambia totalmente el partido y la eliminatoria cambia porque los chavales se les venía esos chavales nunca han jugado delante de 10.000 personas ni en ese campo era el primer partido de esa temporada que se jugaba ahí entonces a los chavales se les viene un poco encima de ese escenario y yo creo que si se adelanta el cacereño vamos en un 90% nos llevamos la eliminatoria por eso yo creo que estuvimos más cerca de lo que de lo que da la sensación luego te quedas con el recuerdo de la segunda parte que la dominaron ellos pero la dominaron porque el partido se les puso en un escenario que que era justamente lo que querían ellos te da raíz porque lo has tenido aquí pero eso sí hemos estado más cerca de lo que parece visto el partido porque pero vamos yo creo que el deporte a ver yo creo que es justo ganador y hay que felicitarles a los chavales les felicitamos porque porque bueno son un buen equipo muy físico o sea tenían una presencia física a los chavales atlética imponentes y vamos fuerte vamos fuerte bueno pues vamos a ver ese resumen porque sentir Cáceres el amigo Boni y el amigo Víctor también junto a Diego Lancharé estuvo en la Coluña estuvo en ese partido deportivo B2 Cáceres cero y tuvieron las mejores imágenes y el mejor resumen para que ustedes lo disfruten ahí tienen ese resumen del que nos queremos olvidar bien pronto para ver los resumenes del ascenso del cazareño ahí tienen de la Coluña de la Coluña de la Coluña B0 de la Coluña ¡Gracias! 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 Pues el último tumulto, una de las acciones que se le enfoca a la cámara y se le lee perfectamente los labios y le dice... ¡Ahora ya podéis ir para casa! Si yo estoy en el campo, yo no estoy aquí, porque se rían encima a la gente que está caliente y que acaba de perder eso, yo te digo que si yo estoy en el campo y a mí me eso que luego hablamos de esa manera despectiva que lo dijo ya en cáceres se le vio que no es muy deportivo aunque juega en el deportivo pero pero no te preocupes si a cada cerdo le llegas susan martín y él tira por ahí es que no ha entendido lo que le quieren enseñar el deportivo la coruña que en el que tratan a los chavales para que no hagan eso también aparte de nuestra de nuestra afición por eso por su chapo chapo por acudir y hacer este viaje tan largo también la afición del deportivo tiene su aparte tiene su educación porque acaba el partido tú estás ahí fuera del campo ya te desea un buen viaje y te animan para que sigamos luchando o sea que también es digna la afición muy bien y sin gente más y los razón o sea todo el partido animando yo no ni una falta de respeto incluso hubo un momento que me pareció y que animaban alcazereño o sea y estaba el partido uno cero que quiere decir que no estaba la cosa o sea que yo creo que vamos hay sitios a los que da gusto ir nos trataron muy bien en el campo y en ese sentido no tenemos más que palabras de agradecimiento porque da gusto que te traten así así de bien en todos los sitios donde van hubo ni un problema con la afición la gente yo ya había la gente yo estaba paseando después de desayunar por la mañana en la playa a las nueve y media y ya había gente con camisetas y te daba gusto te sientes muy bien verte allí en la coruña tan lejos y empezar a ver a las nueve y media de la mañana por la playa gente con banderas chicas con banderas de extremadura camisetas la verdad es que la verdad es que la afición ha demostrado mira que la afición es poca y mira qué tal pero aquí ha estado la altura de no de segunda vez sino de segunda o de primera llegó lo mejor y lo peor lo mejor yo creo que el equipo este equipo da la cara y este equipo no se arruga luego las cosas te salen bien te salen mal o te salen peor pero no se arruga y yo creo que eso teniendo en cuenta el rival que nos viene ahora es muy importante porque ese rival es de no arrugarse vale lo mejor lo peor pues obviamente pues quizá los errores que nos costaron la eliminatoria fundamentalmente el principio esa salida esa salida al segundo tiempo el error de copete bueno tampoco me gusta mucho personalizar pero yo creo que determinadas cosas nos han también la mala suerte de que martín haya recaído entonces un poco el cúmulo de circunstancias que nos pasó en la coruña pero bueno yo creo que los equipos es que estas cosas te pasan porque esto es deporte esto no es una ciencia entonces no son matemáticas entonces hay que sobreponerse a este tipo de cosas y hacerse fuertes porque ahí viene el besaín que ahora hablaremos de él pero es un cuarto que ha goleado se ha metido de milagro en última goleando al quinto al portugalete y goleando al segundo el grupo murciano caído o sea están que suben por las nubes entonces ahora mismo el cacereño lo que tiene que hacer es recuperarse física y sobre todo anímicamente pero estoy seguro que adolfo ya los tendrá mentalizados de que de que lo pasado pasado está hay que mirar para adelante y ya está lo peor no por la eliminación y los errores cometidos la eliminación y los errores cometidos y lo mejor pues que este equipo da la cara donde sea o sea eso a mí no me cabe la duda eso podemos estar tranquilos de que había sain van a ir y el equipo no se va a rogar eso es seguro. Guido, lo mejor y lo peor. Pues está claro lo peor bueno pues haber perdido esta oportunidad la suma de lesionados la sanción de Nando Copete y sin duda alguna lo mejor tener una vida extra para para seguir intentándolo la actitud de los jugadores que que han trabajado y trabajan pues el equipo y bueno pues ahora a esperar. Gerard, imagino que el equipo ya ha cambiado el chip, estáis estudiando a veces ahí. Estamos ya entrenando fuerte. ¿Qué sensaciones te quedan de esta eliminatoria? ¿Sensaciones? Pues que esos detalles son muy importantes y más cuando las cosas están tan igualadas pero bueno de los errores se aprende y yo pienso que en esta eliminatoria vamos a ir a muerte. Que los 16 que vayan convocados tengo fe y sé que son 16 guerreros y que vamos a ir ahí a muerte. A ver si es verdad. Vamos a muerte y vamos a ver también las declaraciones que tanto Adolfo Muñoz como el técnico del Deportivo B decían al terminar el partido. Esto es lo que pensaba un entrenador del Deportivo B eufórico por ese acceso y también ya Adolfo Muñoz pensando en la siguiente eliminatoria porque esto no está ni mucho menos perdido. Porque para algo hemos sido primero de grupo. Ahí tiene lo que decía Adolfo Muñoz después de esa eliminación del castellano. Creo que todavía no hemos hecho la idea de lo que hemos conseguido. Así que hemos conseguido el objetivo. Creo que a medida que vayan pasando las horas yo creo que todo recopilaremos un poco y veremos que la temporada ha sido dura, difícil. Y que estoy muy contento por los chicos porque han crecido muchísimo. Han sabido competir en todo momento. Y bueno, veremos a ver cómo valoramos todo. No sé si le acabáis de hacer una fotografía de cómo estaba el vestuario. Están saltando, cantando, celebrándolo. Es una locura el vestuario en este momento. La verdad es que se lo merecen y no era para menos. Sí, sí, sí. La verdad es que el objetivo desde luego era el ascenso. Sabemos que había un camino muy largo y muy difícil. Ha habido un inicio un poquito irregular, pero normal porque son jóvenes y cuesta un poco coger la dinámica, los automatismos y luego esa experiencia que se requiere para que cuando lleguen estos momentos sepamos competir de la mejor manera. ¿Demasiada presión en ese sentido? ¿Puedo ser todo para los jugadores? ¿No obligamos a venir y a ser? Bueno, los jugadores intentas que la presión no les llegue a ellos, que toda recaiga en el cuerpo técnico, en nosotros. Intentamos que con la experiencia que tenemos, pues ellos se dediquen a jugar lo mejor que saben, a competir lo mejor que pueden y eso hemos hecho. Si vemos el resultado final, pues el resultado final, pues el resultado final. Bueno, yo creo que ha habido un hecho virtual en el partido donde hemos podido nosotros marcar un gol, pero en líneas generales yo creo que es lo que esperábamos. Un deportivo que tendría el balón, que intentaría jugar y progresar en el juego con el fútbol combinativo y nosotros, bueno, pues intentar ponernos a la altura de ellos dentro de nuestras características que tenemos. Y sí, es verdad que yo creo que hemos jugado un buen partido, que hemos igualado fase del juego donde ellos son y tienen puntos fuertes. Pero que es verdad que yo creo que la clave del partido ha sido, en principio, el gol tan temprano que nos ha metido en el segundo tiempo, que creo que ha sido un desajuste donde hemos estado muy concentrados, donde lo avisamos, donde lo repetimos, pero bueno, el factor humano ahí ha decidido. Y luego, pues hemos tenido también, luego hemos metido a la Coruña atrás, lo hemos presionado, lo hemos metido en su campo. Hemos tenido una acción, yo creo que muy clara de Gerard, que es muy cerca del portero, que era el 1-1 en el minuto, creo, 80-85. Y luego, bueno, lo que pasó luego ya en el segundo gol, bueno, pues ya es una cuestión de, bueno, estábamos todos bocados, había mucho espacio, un rechace. Pero ya os digo, en definitiva, bueno, pues creo que hemos hecho un buen partido, que hemos podido también tener opciones de ganar o al menos de empatar y sobre todo tener resultado a nuestro favor con el pata 1. Y nada más, felicitar al Coruña, ha ganado, desearle lo mejor, deseárselo también a Cristóbal, que es amigo mío. Y nada, esto es fútbol, no se puede ahora andar con lamentaciones, hay que tirar para adelante, apretar los dientes y a ver la semana que viene, recuperar a la gente anímicamente, que yo sé que están afectados, son jugadores algunos que no han jugado en muchas liguillas. Y para eso estoy yo, para manejar el grupo, para darle moral, para darle confianza y sobre todo eso, que las cosas que se logran no se logran fácilmente. ¿Justo lo han metido en el fútbol? Bueno, dos goles, han metido dos goles, nosotros ninguno, y en acciones, bueno, allí yo creo que allí pudimos haber venido con alguna ventaja, pues fue así, y bueno, siempre que el contrario de meter dos goles, tú ninguno, justo vencedor, lógicamente, pero sí es verdad que en alguna fase del partido, donde el ambiente, el escenario era maravilloso para la gente que no ha jugado aquí, la afición, nosotros estábamos encantados por la gente que ha venido de Cáceres, la verdad es que queríamos darle este triunfo, creo que el dejaste y el esfuerzo que ha hecho el equipo, no creo que haya que criticarle nada, y lógicamente voy a estar con el Coruña ganado, felicitarle y nada más. Bueno, pues ya hemos visto las declaraciones, menos lo que dice Adolfo, de que el equipo no tiene experiencia en estos partidos que es joven, ahí difiero bastante con él, lo demás totalmente de acuerdo, esto hay que olvidarlo y a pensar ya en la próxima. Si es que no queda otra, lo que hay que pensar es que estamos a dos pasos de estar en segunda vez, y que ha costado mucho llegar aquí a donde hemos llegado, y que esto es una eliminatoria entre primeros, es que esto no es como otros equipos que a lo mejor ha venido el equipo de un pueblo y las han pasado a Canuta, rezando al cielo a todas las virgenes y a todo el santoral para empatar 3-0 y pasar de ronda, ¿verdad? Esto es un primero y estás en el campo del Deportivo de la Coruña, entonces te tienes que afrontar una eliminatoria contra un equipo o un rival fuerte, por eso has quedado fuera, que al Cazareño le toque a un rival más fácil seguramente hubiera pasado, nos ha tocado un toro bravo y uno de los dos tenía que pasar y uno tenía que quedar eliminado, así que… La mitad de los primeros han pasado y la otra mitad de los primeros han quedado. En el deporte, como viene en la vida, ya está. ¿Qué es el siguiente? Pues el siguiente, el BASAIN, pues el BASAIN. Oye, también hay muy mala suerte en lesiones en el momento clave, ¿no? Carlos García no está tope, la lesión de Masilla para toda la temporada, la de Kevin, que además, Kevin, le estamos echando de menos el gol, ¿no? Sí, condiciona mucho el gol. Martín, Minaya, todo tocado, ¿no? Pues eso, pues eso. Hemos fichado a Javi Navarro también y destacar que el club está haciendo un esfuerzo para… Sí, pero por lo menos tenemos una referencia arriba, un jugador que tiene gol y, bueno, vamos a ver si nos echa una mano. Ha marcado 15 goles esta temporada y ha disfrutado de bastantes minutos de juego. Yo creo que… Veteranito, grande… Yo creo que es lo que busca el míster, una persona con experiencia que pueda resolver ciertas situaciones. Pero bueno, que eso nunca se sabe. El gol no se compra muchas veces, porque hay veces que se han gastado mucho dinero, pero es mucho delantero y no han cubierto… A lo mejor marca más goles que algún delantero que estuvo aquí el año pasado cinco meses. A lo mejor no me extrañaría que marcase más goles que algún delantero que marca… Que realmente siempre se ha dicho que… Pero ese delantero que tú dices, hubo un partido, creo, o dos. Yo no sé los que jugó, lo que sí sé los goles que marcó. Eso el año pasado, esos pasados, vamos al presente. Lo que hace falta es que lo poco que está aquí, pues, que nos eche una mano y que aporte. Y ya está, que lo que hace falta del equipo, una referencia arriba, un jugador que abra un poco, fija las defensas y, bueno, que muchas veces necesitas a alguien que la empuje para dentro, que parece fácil, pero hay que estar ahí, hay que saberse colocar y… Y, en fin, yo creo que es lo que busca el club. Bueno, habrá entrado en sus números y, bueno, vamos a ver si es lo que queremos. Hay bajas, pues, bueno, ya sabemos, tenemos un campo que nos machaca, porque tenemos el de césped natural, bueno, el de hierba natural que tenemos está como está y los campos de césped sintético, pues, ya saben lo que hay. Entonces, llegando el mes de mayo, de junio ya, más bien, pues, vamos, creo que era como mínimo esperable. Entonces, bueno. Antes de ir a la fase final y hablar del Besaín, dos cosas, que aunque el trofeo Sotobosque ya no se vote, sigue preparado para final de temporada, para esa gala, para dar el trofeo al jugador más regular o al mejor jugador que han votado ustedes de la temporada del Cacereño. No saben ustedes que Copete, Minaya, Carlos García, por ahí iba la cosa. Y dar las gracias de nuevo, pues, al patrocinador principal de este programa, a la clínica veterinaria Sotobosque, que está cita en el Nuevo Cáceres, Frate, por ahí, por ahí, al lado del Parque de Bomberos, en Casa Plata, en la zona donde está la Cueva de Santana, número 5, y ahí encontrarán a clínica veterinaria Sotobosque. Destaca, sobre todo, por su trato al paciente, por su trato personal y amable, a la mascota y a sus dueños, ya saben ustedes que peluquería, quirófano, todo lo que su mascota necesite lo puede encontrar en la clínica veterinaria Sotobosque. Dicho esto, también quiero hacer un inciso y dar la enhorabuena, pues, junto al Cacereño, al equipo de mis amores, al equipo de mi niñez, al dios cesano, que ha ascendido a tercera división. Tendremos otro equipo de la capital en tercera la temporada que viene, esperemos que sea el único por el que el Cacereño esté en segunda división B, pero meritorio lo del dios cesano, lo del equipo colegial ascendiendo a tercera división. El trabajo que están haciendo, pues, desde hace tiempo, en división de honor con juveniles, en toda su cantera, pues, se ha visto recompensado este año también con ese ascenso. Un abrazo, Miguel Ángel Ávila, amigo mío de toda la vida, de mi quinta generación, y del que me alegro muchísimo por él, por don Gerardo, por don José Luis y por toda la gente que está detrás ahí en el colegio dios cesano y, por qué no, quizás, pues, podemos empezar alguna relación con sentir Cacereño. La verdad, que enhorabuena al dios cesano. ¿Y al Trujillo? Y al Trujillo, bueno, por el Trujillo nos queda un poquito más lejos, pero también es equipo de tercera. Que haya más equipos de Cáceres, aunque a orillas del Guadiana no les haga demasiada gracia, pero eso sí. Bueno, Bea Saín. Dos partiditos, partidos de 180 minutos, eliminatorias, que conocemos del Bea Saín y los pocos que hayáis visto ya esta semana. Pues, ¿qué decir de un equipo vasco? Ahí va la hostia, Pachi. Pues que tienen dos cojones como lo de los caballos, ¿no? No, hombre, yo creo que van a ser un equipo competitivo, que si han pasado de ronda será por algo, que si se han metido al final de la liga en los play-offs, quiere decir, porque el trabajo ha sido constante. Y, bueno, yo creo que va a ser un equipo muy rocoso. Esa es la palabra, yo creo, de final de Bea Saín. Sí, a ver, el Bea Saín, cuando faltaban cinco jornadas, estaba a cinco o seis puntos del cuarto puesto, que lo ocupaba el Portugalete. Ganó todo y la última jornada era Bea Saín-Portugalete. 4-0 al Portugalete, le quitó la cuarta plaza. Y fíjate si entraron enchufados en la primera ronda, que le ganaron un por cinco a cero a la olla al Orca B. Luego allí perdieron el Orca 2-0, pero bueno, contemporizaron un poco. Es decir, es un cuarto, pero vaya cuarto. Es decir, está arriba anímicamente, está muy bien. Tango la flechita. Y entonces, pues bueno, le salen las cosas. Entonces es un rival muy peligroso. A ver, esto lo diríamos de cualquier tipo que nos tocara, pero es que en este caso, en este caso, dicen que el campo está en mal estado, pero bueno, yo creo que aquí tenemos la carrera. No nos vamos a asustar. No nos vamos a asustar. Yo creo que es asustar a ellos cuando vengan aquí, pero yo creo que en ese sentido no nos coge sin la preparación adecuada, yo creo, así que, pues bueno, será un partido duro, campo mojado, campo muy machacado, pero campo pequeño. Del norte, un campo en el norte. Y creo que el cacereño es el tipo de juego, así como el deportivo, te obligaba a hacer otra cosa, el Biazain, pues bueno, va a ser otro tipo de fútbol. Yo creo que para ese fútbol estamos más preparados, nos va más, nos va más, sinceramente. Y yo creo que se trata de que lleguemos físicamente bien. Si lleguemos físicamente bien, yo creo que Adolfo a estos chavales los ha recuperado, así que se trata, únicamente, me queda duda de que el equipo físicamente llegue de la mejor forma posible y afrontemos la prueba de Biazain, que va a ser complicada. Va a ser complicado. Guido. Pues nada, yo traigo aquí mi chuleta. Tu chuletita que rica. A la plancha, a volte, a volte. Me gusta estudiar los equipos. Jugamos contra los vagoneros, es como se le denomina, igual que el deportivo es el favorito, pues estos son los vagoneros. Es un equipo con 51 goles en esta temporada, 51 a favor y 29 en contra. En su casa han empatado cuatro veces, han sido derrotados cinco y ha conseguido diez victorias de los 19 partidos jugados en su casa. Histórico, con 26 veces en tercera división y 10 en segunda división B. Habrá que tener cuidado con John Ander, que lleva quince tantos, marcó uno al Lorca, con Quintana, que solo lleva tres, y le marcó dos al Lorca. Y, bueno, Iván Claver y Valerdi, que llevan siete y ocho goles. Y, bueno, pues nada, es un equipo que realmente, pues lo que decíamos, un equipo vasco, un equipo luchador, con entrega, con punto honor. Y, bueno, pues lo que destacábamos antes es que es un equipo que ha ido subiendo poco a poco y que se encuentra en esta forma excepcional, según he estado leyendo. El partido contra el Lorca, no te creas que es un equipo de estos que juegan, que le dan toques, que hacen cualquier tipo de jugada, no, es un equipo de juego directo. Un juego, pues, como el que estamos acostumbrados a ver, como un poco el del cazareño, pues un juego, y por lo que se ve últimamente, muy efectivo. Porque marcar cinco, y tampoco contaron con muchísimas más ocasiones, pero los cinco entraron y la verdad es que le metan cinco en equipos como el Lorca, que quedó al segundo de su grupo y que realmente, a priori, era el favorito para pasar a la eliminatoria, se encuentran con una cosa así y que luego un 5-0 es una losa demasiado grande como para poder levantarla. Le entró todo ese día. Yo pienso que siempre tiene un día que te entra todo y tuvieron cinco... ¿Tú sabes por qué le llaman los vagonegros a los de BASA? Lo está leyendo la crítica. Se lo venía contando, ¿te acuerdas, recuerda Boni, nuestro cámara productor, director ejecutivo, un poco todo, en el viaje de vuelta de La Coruña, porque el BASA era uno de los posibles rivales y se lo viene comentando. Le llaman los vagoneros porque BASA tiene un nudo ferroviario. Está entre San Sebastián, Vitoria, Pamplona, Bilbao, o sea, está un poco en el medio y ahí hacen enganches, desenganchan las locomotoras, cogen un tren, cogen un vagón, dejan otro y hay una especie de organismo. Los trenes, vamos, quiere decir, las locomotoras cogen vagones, sueltan unos, cogen otros, y por eso le llaman los vagonegros, sinceramente. Los vagonegros. Muy industrial, son guerreros. Sí, es una población con muy pocos habitantes. Pero bueno, un equipo ha jugado, este equipo lo entrenó Perico Alonso, ¿te acuerdas? El padre de Xavi Alonso, jugó en el Barça, en la Real Sociedad, entre unos, en la década de los 90 y bueno, han jugado sobre todo en tercera, poco en segunda vez, pero lo que está claro, lo que está claro en definitiva, vamos, lo que nos importa, es que tenéis que preparar porque allí lo van a poner muy difícil y con el agravante un poco del partido de vuelta, ellos aquí van a saber jugar también, que eso es un poco tampoco el pero, es decir, a este campo nos adaptamos nosotros y pocos más, pero el BSA se va a adaptar a este campo porque están jugando en un campo de parecidas características, vamos a decirlo así. Me gusta. No, yo quería decir que la afición está promoviendo un viaje en un autobús, ya que el club no ha dado respuesta, se ve que es complicado que la afición se mueva, ya que la vuelta será sobre las cinco y media a la mañana, ya que el partido… Igual que antes los jugadores de la afición, los autobuses, ¿quién tiene que organizarlos en la afición? Bueno, igual que el club organizado en los anteriores, también… Ah, pero bueno, hay veces que se puede, otras veces que no se puede… Yo me acuerdo, yo me acuerdo del anterior ascenso porque fui a los desplazamientos, todos los organizados, yo no estoy hablando de que sean gratis, nosotros ayer lo organizamos, es decir, lo organizamos… Pero que estoy hablando que el club tampoco tiene por qué organizar un viaje por la afición, la afición la que tiene que hacer… Yo creo que el club le interesa que sus jugadores estén arropados de su afición y cuanto más mejor, el tema es que nosotros anoche empezamos a organizar todo, se ha difundido por las redes sociales, creo que en la actualidad hay 16 jugadores, entre ellos algún jugador… 16 jugadores, no, 16… 16, perdón, 16 aficionados… 16 convocados para autobús, esperemos llegar por lo menos a los 40 para que pueda salir de ese autobús, sé que algún jugador también ha querido hacer su aportación para que pueda salir de ese autobús y es que realmente no podemos dejar solos al equipo, así que todo el mundo, de los que hablan de subcacereños, subcacereños, que tampoco es caro, 27 euros y 10 euros la entrada, se pueden apuntar en Deportes Blanes en Vicente Guadalupe, creo que está, y bueno, que es fundamental que estemos allí, yo sé que es un esfuerzo para todos porque el lunes se trabaja y porque vamos a llegar a cinco y media de la mañana, pero lo que sentimos es esto, tenemos que estar allí. Ojalá, ojalá salga ese autobús, que ya te digo que para quitarse el sombrero la afición del castereño este año, de verdad, esperaba yo, al contrario, mucho menos, pero se está importando muy bien de quitarse el sombrero. Vamos a ir terminando, ¿qué nos preocupa de Bersaín? ¿A ti qué te preocupa? Ayer me preocupa mi equipo, no me preocupa el otro equipo, yo sé que si estamos nosotros bien, no vamos a tener problemas. ¿O hubiese gustado otro rival o no igual el rival? No, a estas alturas ya, después de jugar contra uno de los mejores equipos de la categoría, un rival que te venga, un rival que se va a ir. Muy bien, ¿Tengo más que añadir, el gueto, Diego? Pues nada, que yo simplemente puedo mandar un abrazo al equipo y nada, pues que el equipo se anime y que sabe que la derrota es parte del deporte y parte de la vida, así que hay que asumirlo y nada, y animarse y ya está, que aquí no hay partido perdido, sino que hay partido pendiente de ganar, que es el próximo, la eliminatoria será complicada, seguro, hasta el final, pero bueno, vosotros si sabéis lo que tenéis que hacer, tenéis las ideas claras, a descansar, a entrenar y a hacerlo lo mejor posible y nada, la afición está con vosotros porque yo creo que en ese sentido, mira que somos pocos, pero yo creo que entregados, yo creo que eso está garantizado que en Cáceres la gente yo creo que está al lado vuestro incondicionalmente y os va a apoyar en esta y en la siguiente eliminatoria. ¿Y todo lo más que añadir? Nada, solamente, bueno, pues al equipo, pues nada, que sepa que va a estar arropado, que vamos a intentar montar ese autobús y estar allí presentes en el partido, no sé si sabéis que han cambiado la hora del partido, los retrasados a las seis y media, no sé que hacer que la vuelta sea todavía un poco más tarde, pero bueno, que da igual, ya da igual a las cinco que a las siete, que da igual, mucha gente que yo conozco va a pegarse una ducha y se va a ir al trabajo directamente y eso es sentir el cacereño, con lo cual la gente que se entra al cacereño también y se anime. Bueno, muy bien, ojalá se llene ese autobús. Artigas, gracias, y sigo soñando que viste el gol del ascenso. Sigue soñando porque yo ya lo voy a hacer realidad. Eso es mi chico, eso es mi chico, muchas gracias por estar aquí. A vosotros. Señores y señores, gracias también a ustedes por compartir este trocito con nosotros, nos vemos la semana que viene y seguro que con un buen resultado ante el veas ahí y luego operación, llenar el príncipe Felipe que aquí en casa, siendo la vuelta, así que no podemos fallar. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!